Yo sé bien, yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrán que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, dirán que no me quisiste, y las llamadas de gran. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra exhalaré. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, y viva México, una tierra en el camino, me enseñó que mi destino era robar y robar. No se oye, robar y robar, robar y robar. A ver ustedes. Que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra exhalaré. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Muchas gracias, Dios lo arraiga! ¡Gracias! 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 ¡Vamos luego! ¡Un aplauso para vosotros! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.